Para nadie es un secreto que este producto es esencial para nuestro skin care, para nuestros productos de la cara, esto es esencial. Lo podemos utilizar recién nos levantamos y cuando nos estamos desmaquillando. Estos son pañitos para limpiar nuestra cara, es de caléndula, la caléndula también sirve para desinflamar. Vienen en esta presentación, vienen así de grandes, vienen 60 pañitos en este paquete y vienen un display de 12 piezas, ya lo encuentran disponible en la página.